Hay libertad dentro, hay libertad afuera, intenta atrapar el diluvio en una taza de papel. Hay una batalla por delante, muchas batallas fracasaron, pero nunca verás el final del camino mientras estés viajando conmigo. Hey, ahora, hey, ahora, no sueñas que esto ha terminado. Hey, ahora, hey, ahora, cuando el mundo llegue, vendrán, vendrán a construir un muro entre nosotros, pero sabemos que nunca ganarán. Ahora me estoy revolcando en mi coche, hay un agujero en el tecado, mis posesiones me están haciendo sospechar, pero no hay evidencias. En el periódico del día, relatos de guerra y penas, pero tú te vas directamente a ver la TV. Hey, ahora, hey, ahora, no sueñas que esto ha terminado. Hey, ahora, hey, ahora, cuando el mundo llegue, vendrán, vendrán a construir un muro entre nosotros. Pero sabemos que nunca van a ganar. Ahora estoy caminando otra vez, al ritmo de la batería, y me pongo a contar los pasos que hay hasta la puerta de tu corazón. Por delante, solo hay sombras, apenas despejando el tecado, llegas a experimentar la sensación de libertad y consuelo. Hey, ahora, hey, ahora, hey, ahora, cuando el mundo llegue, vendrán, vendrán a construir un muro entre nosotros. Pero sabemos que nunca van a ganar, nunca permitas que ganen. Hey, ahora, hey, ahora, hey, ahora, hey, ahora, ahora, nunca permitas que ganen. Nunca permitas que ganen.